Advertencia. No soy dueño de las obras aquí expuestas, todos los derechos a sus autores originales y a la distribuidora, tampoco soy el autor de este fic. Link del autor original en la descripción. Sin nada más que decir. Que comience el video. Naruko Uzumaki, Capítulo 1, Graduación, Todo comienza en la Villa de la Hoja. Ambu. Ven aquí maldito demonio, Ambu 2. No escaparás, desconocido. Ja ja ja. Sois lentos nunca me atraparán Datebane. Se burló la chica, una chica rubia de cabello largo sujeto por dos colas de caballo, llevaba una camiseta negra, pantalones naranjas con un portakunais en su pierna derecha, en la cintura tenía atada su chamarra, tenía unos hermosos ojos azules, piel blanca y unas peculiares marcas de bigotes en sus mejillas. Ella era Naruko Uzumaki, una chica imperativa, amante del ramen y de las bromas, como siempre había hecho una de las suyas. Ambu 3. No escaparás. Naruko. Nunca me atraparán. Gritó la hermosa chica de cabello rubio, había logrado evitar a los Andu, Naruko. Ja 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 nunca me atraparán Datebane. La hoja azul chocó con alguien quien resultó ser su maestro de la academia ninja, Iruka ominó quien la miraba con una cara de pocos amigos. Naruko. Sensei jeje creo que me tengo que ir, dijo la rubia nerviosa intentando huir pero Iruka la tomó por el cuello de la camisa y la llevó hasta el monumento de los maestros jokajes. Iruka. No te irás de aquí hasta que limpiés los rostros de los maestros jokajes, Naruko. Como si me esperara alguien en casa, susurró la uzumaki kabish baja, Kurama. Yo no existo o qué. Dijo el zorro de nueve colas viendo a su jinchuriki en su espacio mental, un bosque, concretamente en Bosque de la Muerte, el zorro tenía un collar en el cuello con el sello en él. Naruko. Tú sabes a lo que me refiero Kurama, dijo la rubia triste, el billú lo miró triste ya que ella siempre estaba sola, todo el mundo la odiaba exceptuando a un grupo reducido de personas, Iruka. Naruko termina rápido y te invito a comer en Ichiraku Ramen, los ojos de Naruko comenzaron a brillar como dos estrellas y comenzó a limpiar a gran velocidad, Iruka vio su billetera llena pero pronto estaría vacía ya que los uzumakis eran como pozos sin fondo. En Ichiraku Ramen, Iruka veía a su pobre billetera de la cual salía una mosca mientras veía como Naruko terminaba su vigésimo tazón de ramen, Naruko. Iruka sensei, le puedo pedir un favor, Iruka. ¿De qué se trata? ¿Otro tazón? Naruko. Iruka sensei por favor podría prestarme su protector de frente? Iruka. ¿Este protector? No, no hasta que te gradúes, mañana podrías conseguir uno. Naruko. La rubia uso el legendario jutsu de ojitos de lindo cachorrito, ese jutsu que ni el zorro demonio de nueve colas podía resistir, Iruka cerró los ojos intentando no caer en ese jutsu, Iruka. Un no es un no ¿entiendes? La hoja azul infló las mejillas molesta, Naruko. Otro tazón de ramen, Iruka. No oro, Naruko. Tacaño. Al otro día en la academia ninja, Naruko entró al aula ignorando las miradas de odio de las chicas y las miradas perdidas de los chicos quien la miraban con corazones en los ojos, las chicas la odiaban por ser la más hermosa de la academia, Ino Yamanaka la veía como a una hermana, la rubia y un churiki tomó asiento al lado de Ino. Naruko. Hola Ino-chan, Ino. Hola Naruko, ¿lista para el examen? Naruko. Claro que si Datebane, dijo la rubia oji azul recordando el entrenamiento de Kurama, quien la había ayudado a solucionar el problema de sus clones y enseñándole el jutsu clones de sombra. Iruka entró al aula y gritó a gran voz. Iruka. Naruko Uzumaki. Baja, la chica bajó más rápido que un rayo se sustituyó con una silla, se transformó en el tercer maestro ocaje e hizo el jutsu sexy invertido haciendo que las chicas tengan un gran derrame nasal. Iruka. Naruko, grito Iruka enfadado. Naruko. No se enoje sensei, jutsu de clonación. Salieron 3 clones idénticos a Naruko, Naruko. Y para que me de puntos extra y se sorprenda. La chica hizo un sello y gritó, jutsu clones de sombra, todos en el aula incluyendo a Iruka se sorprendieron, Iruka con una sonrisa le colocó su protector ninja en el cuello. El equipo 7 se había formado, Uzumaki Naruko, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, el sensei del equipo era Ataque Kakashi. Pronto empezará la verdadera aventura para Naruko, fin del capítulo. Naruko Uzumaki, capítulo 2, primer beso y presentación. Era un nuevo día en la villa de la hoja, cierta rubia estaba apenas despertando, se talló los ojos para ver la hora, eran las 7 de la mañana. Se dio una ducha, se vistió, comió y por último se fue a la academia ninja. Al llegar vio algo que le molestaba, las fangirls mirando a Sasuke, que le veían a ese tipo. Pensó la rubia oji azul un poco molesta, la chica saltó hacia la mesa donde se encontraba el Uchiha, haciendo que se mirasen uno al otro fijamente, el pelinegro tuvo un leve sonrojo pero nadie se percató de ello. Ino accidentalmente empujó a su amiga rubia, haciendo que Naruko y Sasuke se besaran. Ino, lo siento Naruko no sabía que estabas ahí. Dijo de forma inocente la yamanaka, pero Ino había planeado todo. Una vez se percató de como Sasuke miraba a Naruko por lo que decidió darles una mano, la rubia y el pelinegro se separaron asqueados, mientras las fangirls veían molestas a Naruko, pero no llegaron a hacerle algo ya que la chica rubia hubiese barrido el suelo con ellas. ¿Mi primer beso con el teme? Hoy es el peor día de mi vida, pensó la rubia Uzumaki con una aura depresiva a su alrededor, la chica esperaba dar su primer beso en otras condiciones y con otra persona que no fuera Sasuke. ¿Mi primer beso con Naruko? Es el mejor día de mi vida, pensó el Uchiha con una pequeña sonrisa, debido a que él estaba enamorado de Naruko en secreto, ya que Naruko aparte de Ino era la única que lo veía como Sasuke y no como el parentoso Uchiha. Pasado el tiempo. Naruko se quejaba de la tardanza del Sensei de Elite del equipo número 7. Naruko. Ah, ¿por qué tarda tanto nuestro Sensei? Habían pasado 4 horas esperando a que llegara su Sensei, Naruko estaba bastante molesta y saben que sucede cuando una Uzumaki está molesta, sobre todo si es la Jinchuriki de la villa, de pequeña unos niños se burlaron del color de su cabello llamado lolimón, esos niños conocieron lo que es el dolor, un terror que recordaran por toda su vida. Sasuke. Es un Younin de Elite seguro que tiene una buena razón para llegar tarde, dijo el Uchiha para intentar calmar a su amor secreto mientras pensaba, si tan solo Sakura no estuviera molestando podría estar con mi Naruko. Naruko. Callate teme. No me importa si es un Younin de Elite, va a aprender por las malas a no hacerme esperar Datebane. Dijo la Uzumaki furiosa, Kusina, salió igualita a ti, pensó el zorro de 9 colas, en eso la puerta se abre revelando al Younin peliplata, su protector ninja cubría su ojo izquierdo, tenía una máscara color azul marino que le cubría la mitad de la cara, tenía un chaleco táctico, antes siquiera de que dijiese algo una mesa lo golpeó, mandándolo a volar rompiendo una ventana, para ver a Naruko furiosa con 9 mechones de pelo flotando en el aire, sus compañeros tenían un solo pensamiento, nunca hacer enojar a Naruko, mientras la miraban con miedo al ver a Naruko en el modo que llamaron a banero, hasta el 9 colas sabia que no debía molestar a su contenedor hasta dentro de unas horas, Kakashi recuperó la conciencia y les pidió de favor, dirigirse al tejado de la academia. Los chicos se dirigieron al tejado una vez ahí, tomaron asiento en frente del peliplata. Kakashi. Muy bien, una vez aquí procederán a hacer una dinámica de presentación. Sakura. ¿Y qué tenemos que decir? Kakashi. ¿Qué tienen que decir? Bueno, su nombre, gustos, disgustos, sus sueños para el futuro, cosas como esas. Sakura. ¿Y por qué no empieza usted? Sirve que se presenta y vemos cómo hacerlo. Kakashi. Yo. Yo me llamo Kakashi Hatake, lo que me gusta y disgusta no les interesa, mis sueños para el futuro. Creo que ya estoy muy grande para pensar en esas cosas. Al final solo nos dijo su nombre, pensaron los genin. Kakashi. Bien la que sigue eres tú, la rubia, mientras señalaba a la Uzumaki. Naruko. Mi nombre es Naruko Uzumaki, me gusta el ramen, entrenar y hacer bromas, me disgusta los 3 minutos que tengo que esperar para que esté listo el ramen, también que se burlen de mi pelo y que me juzguen sin siquiera conocerme, mi sueño para el futuro es convertirme en Okage Datebane. Dijo la chica rubia sonriendo con mirada decidida. Un sueño interesante, te estaré apoyando Naruko, pensó el peliplata. Kakashi. Bien ahora, la pelirosa. De la chica pelirosa solo se alcanzó a escuchar que dijo Sasuke-kun. Las chicas como ella solo pensan en arreglarse, y en chico tendré que trabajar más con ella, pensó el hatake. Kakashi. Por último tu. Señalando al Uchiha. Sasuke. Mi nombre es Uchiha Sasuke, me gustan pocas cosas, Naruko pensó él, y me disgustan muchas, Sakura pensó el peli negro, lo mío no es un sueño, más bien es una ambición, y es matar a cierto individuo y restaurar mi clan. Finalizó el Uchiha desviando la mirada hacia Naruko, quien estaba metida en sus pensamientos. No te dejaré que lo mates, teme, pensó a rubia recordando a una persona, que la ayudó mucho en el pasado, que cuido de ella como a una hermana menor, no iba a dejar que muera, definitivamente no. Kakashi. Bien eso ha sido todo por hoy, descansen, mañana los espero en el campo de entrenamiento, 7 a las 5 de la mañana, ah y no vayan a desayunar o van a vomitar, es una recomendación, dijo Eppeliplata mientras desaparecía en un sunshin. Fin de capítulo.